Música Iniciamos nuestra sección de entrevistas, hoy el tema es la peste porcina africana y para hablar de ello nos acompaña desde Ciudad de México, México, el médico veterinario zootecnista Armando Mateos especialista técnico en salud ambiental del IICA México quien nos va a hablar sobre el manejo que están teniendo los países de América Latina para prevenir la peste porcina africana Bienvenido a Noticias del Agro Para comenzar me gustaría que nos hablara sobre el riesgo que genera la peste porcina africana para la producción porcina y que países se han visto afectados Actualmente la peste porcina africana se ha considerado un riesgo muy importante para los países sobre todo el continente americano y México en especial La peste porcina africana es una enfermedad que por más de un siglo fue descubierta y se ha mantenido en África con algunas incursiones hacia países de Europa la isla de Cerdeña en particular y en algunos momentos países del continente americano, Brasil, Haití, República Dominicana, Cuba, España y Portugal hace 40 años los cuales fueron controlados después de campañas en las que se requirió mucho dinero A partir del 2007 vuelve a cobrar importancia porque se detecta en Georgia un país de la órbita soviética de la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas en el Cáucaso y ahí se mantuvo durante todos estos años diseminándose hacia los otros países vecinos en Europa Oriental El gran salto lo da hacia Rusia y posteriormente en Europa, Polonia, Rumanía, hasta Bélgica Exactamente en agosto del año pasado la enfermedad pasa y se hacia China lo cual representa un gran riesgo porque China produce casi la mitad de todos los productos porcinos y cerdos del mundo pero además consume una gran cantidad de productos que incluso importan una de las explicaciones es que después de los problemas comerciales que tuvo con Estados Unidos desde abril del año pasado se empezó a importar productos de Rusia que como decía yo antes había tenido la enfermedad esto está demostrado por los estudios de la parte genómica de los virus y creo que ese fue el gran factor que hizo puso una alerta en todos los países México recientemente realizó un mega simulacro de peste porcina africana para conocer qué medidas deben tomar ante este virus y en efecto evitar pérdidas enormes como especialista en el tema qué riesgo representa este virus para México bueno pues sabemos la gran cantidad de productos que se importan de los países que han tenido o tienen problema este virus resiste no sólo alguna temperatura sino también el procesamiento o sea que este virus se puede conservar en algunos embutidos por supuesto en carne aún congelada y esto pues representa un riesgo este virus puede ser vehiculizado o sea una persona que está de una granja los zapatos la suela la ropa se ensucia se contamina y puede ser una fuente de contagio por esto es que el mayor riesgo pues se encuentra se puede prevenir a través de la inspección en puertos aeropuertos y fronteras de donde puede haber pasajeros carga o algunos productos de origen por sí en cuanto a estos análisis de riesgo que nos menciona importantes para una detección previa ¿cuál es el protocolo que se maneja? en el área de salud animal pues sí siempre es importante elaborar estos análisis de riesgo saber cuáles son las posibles fuentes de contagio y desarrollar protocolos para que en caso de detectar la enfermedad que se puede hacer antes de esta detección y de este simulacro pues como mencioné anteriormente existe toda la inspección en puertos aeropuertos y fronteras para impedir que esta enfermedad llegue a nuestro país pero en caso de llegar debemos estar preparados y nada mejor que los simulacros los simulacros son ejercicios en los cuales se pretende que se tiene la enfermedad y se tiene que actuar en consecuencia ya se tienen procedimientos manuales protocolos etcétera pero pues están en el papel hay que ponerlos en juego y hay que incluso desafiarlos qué pasaría si qué pasaría si algo sale mal cuáles son los procedimientos qué debe hacer cada una de las personas de un grupo que normalmente ya existe en nuestro país que ha tomado cursos de preparación para este tipo de emergencias México ha padecido enfermedades como fiebre aftosa y logró superarla a raíz de ello hemos visto como antialertas de enfermedades exóticas han puesto en marcha simulacros preventivos qué nos puede decir al respecto México radicó la fiebre aftosa hace 60 años y a través de la Comisión México-Estados Unidos para la prevención de la fiebre aftosa y otras enfermedades exóticas pues se han elaborado diferentes simulacros previniendo enfermedades se han hecho para influenza aviar para fiebre aftosa y para peste porcina africana pero en este caso como mencionamos tenemos que estar completamente seguros de que nuestros manuales estén actualizados técnicas de diagnóstico que se se sepa cuánto tiempo de que se toma la muestra puede llegar el laboratorio puede elaborarse un diagnóstico quién y cómo y a través de qué mecanismos se da la alerta en el país hacia otros países y las diferentes actividades técnicas de epidemiología de seguimiento de sacrificio de animales si es lo necesario el enterramiento de succión de cuerpos todo esto manteniendo la bioseguridad y asegurando que estos mecanismos y que estas personas que participan en lugares donde teóricamente se puede encontrar el virus no pueden ser portadoras del virus y posteriormente transmitirlo Ya para finalizar ¿cómo observa usted el comportamiento por parte de los productores porcinos ante esta alerta mundial sobre la peste porcina africana? En muchos países la gran preocupación que se tiene por esta enfermedad es porque tienen otras enfermedades con las que se puede confundir y en este caso la fiel porcina clásica México tiene ya casi 10 años en los cuales ya no se ha tenido esa enfermedad y por lo tanto se le reconoce libre entonces esta es una gran fortaleza que tenemos el sistema de inspección que durante muchos años se ha demostrado su capacidad para prevenir como mencionaba en muchos países el temor es muy alto por el impacto que tiene esta enfermedad sobre todo en la industria porcícola no solamente porque mueran cerdos sino porque las medidas que se tienen que tomar también involucran sacrificio destrucción de los animales y eso trae en cadena uno a ser el problema ¿no? toda la industria que está alrededor todos los insumos que van hacia las granjas y todo lo que sale embutidos jamones etcétera pues se ve afectado y el impacto se está viendo en países como decía China Rusia los países de Europa Oriental etcétera por lo cual existe un temor entendible de por qué hay que hacer todas las medidas para prevenir que esta enfermedad pueda introducirse al país y en caso de que se introduzca detectarla lo más pronto posible para controlarla y erradicarla y evitar que el impacto sea mayor nos acompañó el médico veterinario zootecnista Armando Mateos especialista técnico en salud ambiental del IICA México quien nos informó sobre el manejo que están teniendo los países de América Latina para prevenir la peste porcina africana hacemos una breve pausa recuerde que si desea realizar algún aporte sobre el sector agropecuario puede escribirnos a prensa nda arroba gmail punto com y con muchísimo gusto procesamos su solicitud no se aparte ya venimos con más niños brasileños aprenden la importancia de reciclar de reciclar Gracias por ver el video.